En tu radio, hacemos contacto directo. La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Vuelve a llamar el móvil, Marcelo. Muy bien, Daniel, bueno, ahora acabo de finalizar la reunión aquí en la empresa EDEN. Vamos a elevar con la intendente Antonicevich para que nos cuente la conclusión que he sacado de esta reunión. Te diría que es más que importante, ¿no? Aquí en la empresa con los comerciantes, la gerencia de la empresa y también, bueno, ella como parte fundamental. Te está escuchando la intendente, Danilo. Fernanda, buen día, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo te va? Buen día. Ah, ¿cómo estás, Danilo? Buen día, muy buen día a la audiencia. Bueno, que te escuchen que estás en vivo, porque si no después dicen que armamos la nota. Estoy en otro lado. No, que estoy de vacaciones. No, no, pero si no, después que armamos... Si me ven acá me dicen que vuelvo. Que armamos la nota por Facebook, ¿viste? Ah, no, no, no estoy sin, mirá, estoy, ya que está claro, estoy sin teléfono y sin redes sociales, porque se me rompió el teléfono el sábado, tuve un problema en salud, que me habían recomendado que pague el teléfono, así que creo que el universo consteló para estar un poco desconectada, así que estoy sin Facebook. Estoy tratando de solucionarlo ahora. Y sin WhatsApp, que recién le decía acá a tu compañero, porque me había mandado un mensaje que no contesté. Bueno, te cuento, estamos aquí, recién acabamos de terminar una reunión en Edén, que tenía como motivo fundamental, bueno, una serie de dudas y de reclamos que tienen los comerciantes con respecto a los aumentos de tarifas, así que bueno, nos ha recibido el gerente de Edén, eran cosas que obviamente excedían lo netamente municipal, y yo vine en doble carácter, por un lado apoyando, digamos, y acompañando a los comerciantes, y por otro lado, y buscando soluciones en conjunto, por supuesto, y por otro lado como cliente, digamos, de Edén como municipio, que somos un cliente más que importante, ¿no? Y la realidad es que hay comerciantes que tienen un consumo constante con respecto a meses anteriores y otros que han tenido un salto importante en la facturación, así que lo que se ha resuelto es que los casos puntuales que sobre la mesa tiraron tres de clientes puntuales que han tenido una boleta que se fue de 3.000 a 8.000, bueno, probablemente tengan un problema particular y que Edén se va a ocupar de revisarlo puntualmente, y por otro lado, la generalidad, que no ha tenido un salto de esa índole, pero que sí también lo que entendemos es que tenemos que hacer un cambio de mentalidad como usuarios de energía, porque no estamos acostumbrados a sentir que la energía se paga, así que desde el Centro de Comercio y desde los representantes gastronómicos también se va a organizar como una jornada de capacitación porque hay muchas cosas que se pueden aprender para pagar menos de luz, ¿no? Ahora, el tema es... Hicimos un raconto tarifario para ver cómo fueron los aumentos, y nos encontramos que en diciembre se aumentó un 10% en promedio, ¿no? Y que el aumento en total en abril va a llegar a un 34%, o sea que todavía no... O sea, viste que mucha gente habla, uy, el 60% de aumento de luz, eso puede ser interanual, pero no es lo que ocurrió en los últimos meses. Lo que pasa es que en todos los cambios de temporada se da que vos de tener por ahí un aire acondicionado, o tenés cuatro si tenés un comercio prendido, o tres, o de tener una heladera, empezás a poner dos más, y bueno, fueron todas cosas que se habló acá con el gerente, que la verdad que nos atendió muy amablemente y nos dio una explicación más que razonable de todo lo que estaba ocurriendo, más allá de que a uno le guste o no le gusta el aumento, que es un tema aparte, ¿no? Que por supuesto excede las posibilidades que tiene el gerente de la compañía acá en Varadero. Yo lo que me pregunto es lo siguiente, digo, también las condiciones de trabajo, porque si vos invertís en tu comercio para querer brindarle al cliente una mejor calidad de atención, obviamente eso también va de la mano de comprar equipamiento, adquirir nuevo equipamiento, de determinadas condiciones dentro del comercio, que obviamente eso genera también un consumo, digo, ¿cómo se hace para aprender a manejar ese consumo, tanto y en cuanto, digo, también esté sujeto a la calidad que vos quieras brindar como comercio? No, digo, claramente hay que analizar casos, o sea, cada uno tiene que analizar en su casa o en su comercio en qué se le puede estar yendo energía de más, por ejemplo, más allá, digamos, de los aumentos, ¿no? Que todos los conocemos y que ya era como que nos habíamos acostumbrado a la tarifa que tenemos y que en verano, por supuesto, salta la de la luz y en invierno salta la del gas. Pero, por ejemplo, él nos explicaba que tener en la municipalidad, por ejemplo, dos estufas eléctricas prendidas en invierno, que nosotros habíamos tenido un pico importante de consumo en mayo, se genera más electricidad que un aire acondicionado frío-calor. Entonces él explicaba cuántos watts consume una estufa eléctrica y cuánto un aire frío-calor y la verdad que son cosas que, digamos, nosotros como municipio estábamos trabajando en eso, pero mirándolo desde el ciudadano común que no lo conoce, lo que estamos planteando es justamente, bueno, hacer una jornada donde empecemos a ponerle la mirada a estas cosas, ¿no? Igual que la reconversión a LED, en el caso de la municipalidad, los edificios públicos que también estamos trabajando porque... Y costumbres, conductas que teníamos de decir... Él nos contaba, por ejemplo, que en Edén se acostumbra a dejar el aire central prendido hasta las 4 de la tarde, o hasta las 7 de la tarde, porque a las 7 de la tarde venía algún empleado a hacer algún trabajo puntual. Y que él después de que cierre el horario de atención al público empieza a trabajar una oficina más chica con un aire individual y no deja todo el aire acondicionado prendido, digamos. Son cosas que todos deberíamos saber, pero que como la verdad es que antes era antieconómico ahorrar luz, porque, digamos, si vos querías usar vela para ahorrar luz, te salían más caras las velas que el consumo. Cosas ilógicas también, ¿no? Claro. Las velas, por decir algo, digo, cuando uno iba a comprar un foco incandescente y un foco de bajo consumo, ¿qué compraba? Y el incandescente vale, no sé, 20 pesos, el otro vale 80, compro el de 20, porque no estábamos mirando cómo impactaba eso en el consumo. Bueno, ahora son cuestiones que hay que ir revirtiendo. Así que un poco la reunión pasó por eso, por ver, o sea, Edén tiene las puertas abiertas para todos los reclamos personales, no solamente los que trajo el centro de comercio o los gastronómicos. Y la verdad es que uno veía también sobre la mesa casos en que no había variado, porque esto era lo que yo quería despejarme la duda técnicamente, de saber cuál fue el aumento, digamos, de un mes al otro. Y hasta ahora el promedio de aumento fue 10% en diciembre. En febrero va a haber un aumento y hasta abril va a ser un 34%, pero digamos, no hubo un salto tarifario, sino un salto de consumo probablemente. Y bueno, algunos comerciantes decían, en el mismo pause decían, no, a mí no me varió, bueno, a otra de una pizzería, a mí tampoco. Y por ejemplo, a una señora que hace sándwich muy reconocido, sí le había llegado, y a otra pizzería también le había llegado un salto importante a la factura de luz. Así que creo que es encontrarle... Sí, que eso es lo que no se entiende, digo, ¿por qué algunos pagan tanto y otros pagan menos? Sí, porque, a ver, por ejemplo, después explicaban, si vos tenés un freezer y no tenés espacio para que el freezer, o si tenés una conexión eléctrica, que los cables son finitos y recalientan los cables, toda energía que se va desperdiciando. Y eso ocurre de la línea, digamos, municipal hacia adentro, la conexión domiciliaria. Entonces, cada uno tenemos que tener en cuenta, digamos, que si nuestra conexión domiciliaria no está como corresponde, vamos a tener un consumo de pérdida de energía que hay que tratar de evitar, ¿no? Por otro lado, también nos comentó el gerente que tampoco hay en EDEN problemas de errores de medición, porque esto está todo sistematizado y estadísticamente... Sí, porque la gente también se pregunta y cuestiona, digo, cómo te miden... Si te miden bien o mal. Exacto. Y bueno, también nos decía que, o sea, todos los reclamos de... Si uno tiene dudas de que estén midiendo mal, se toman y que es muy, muy baja el porcentaje, habló de un 2% de casos en que, o sea, de cada 100, dos que han encontrado un error de medición. O sea, que la normalidad es que no haya un problema de medición, sino un problema de que cada uno consumimos la energía por ahí sin saber que la estamos consumiendo. Eso nos está ocurriendo. Una cosa es cuando vos, no sé, hace 33 grados y decís yo prendo el aire acondicionado porque tenés la capacidad instalada y sabés que después ves cuando te llegue la factura. Pero además hay casos en los que, porque lógicamente hoy las casas todas tienen uno, dos, tres aires acondicionados, o no todas, pero una gran mayoría que antes no se estilaba tener tanta refrigeración. Y uno cuando tiene la capacidad instalada, el aire puesto, que el único que tenés que hacer es apretar el control remoto, no estás pensando en cuánto te van a ir de factura. Y nos pasa, sobre todo a las mamás con los chicos, que uno tiene que andar apagando luces y apagando cualquier artefacto que te dejan enchufado, desde la computadora hasta el aire, que antes uno no le daba bolilla porque la boleta si varía, pero era muy poca la variación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el mal uso de algunos artefactos, por ejemplo, esto que comentaban, hablaba acá un señor que tiene supermercado, también conocido, dice, no, yo sopleteo toda la celadera todos los meses. Y eso hace que entre eso y dejar el espacio, no sé qué, bueno, la verdad hay un montón de, si se quieren, tips que disminuyan el consumo, que eso sí nos tenemos que educar, ¿no? Esto, por supuesto, más allá de considerar si la tarifa de luz aumentó, cuánto impacta, si estamos de acuerdo o no de acuerdo en el aumento tarifario. Es un tema aparte y que, como yo también planteé, miren, yo estoy para acompañar, para acompañar en cualquier reclamo, este, razonable, pero también en un, en una, dentro de lo que es un gobierno que ha tomado como política pública, que cada cual pague lo que consume, este, que nos puede gustar o no, pero es parte de la política pública, ¿no? Que es eliminar, y paulatinamente eliminando los subsidios. Así que, bueno, la verdad que creo que ha sido una reunión muy productiva y que esto va a ser, realmente va a producir resultados cuando, digamos, tengamos las herramientas para que cada cual tome conciencia de cuánto sirve, no sé, por ejemplo, en una casa residencial, invertir en cambiar los foquitos por LED, o en un comercio cambiar una heladera de hace 10 años que consume en un mes lo que las nuevas consumen en un año. Así que, bueno, cosas que cada cual tiene que ver, digamos, de lo que es la conexión domiciliaria. No hubo reclamos, digamos, a la compañía de parte del comercio ni del municipio por una mala medición, sino porque, la verdad que estamos todos muy preocupados, y esto lo digo como municipio también, por el alto consumo energético que tenemos. Y hay que buscar la forma de consumir menos, ¿no? Sí, hay una realidad también, la empresa también debe responsabilizarse por sobre todas las cosas, invertir también un poco más en cuanto al servicio que está brindando, porque, digo, fíjate, por ejemplo, lo que pasa en algunos casos puntuales, como el de Portela, por ejemplo, que ha sido de debate permanente, digo, caen dos gotas y la ciudad se queda sin, la comunidad se queda sin energía. No, lógicamente, este es un reclamo permanente que nosotros hacemos como municipio, o sea, apoyando a los clientes, más allá de que no depende de la municipalidad, en Portela ahora están tratando de resolver esas cuestiones. En Alcina se resolvieron la mayoría, sobre la Bernabé de San Martín teníamos el mismo problema, y también se está resolviendo porque han cambiado transformadores, pero obviamente uno paga un servicio y quiere que se brinde como corresponde, y es absolutamente justificado el reclamo de cada uno de los usuarios que está planteando eso, ¿no? Te agradezco que nos hayas atendido. Bueno, te agradezco, muy buen día. Ah, te hago una consulta última, que acá me están llegando varios mensajes de los empleados municipales que me preguntan si hay fecha de pago para las horas extras. Bueno, las extras se pagaron, la semana pasada no, la anterior, y estamos viendo cuándo pagamos el otro periodo. En realidad había un periodo atrasado, venció otro más, y siempre se paga un mes después. Pero ahora me voy a juntar con... Ayer justamente Antonio estaba de vacaciones y estábamos viendo a ver cuándo hacemos el pago. No tengo la fecha, ya te lo voy a avisar. Gracias por habernos atendido. A ustedes, hasta luego. La palabra del Intendente Antoni Gévic hablando con nosotros. ¿Qué más, Marcelo, desde ahí? Bueno, quedemos acá, ya que estuvo con nosotros también al actual presidente del Centro de Comercio, para dialogar con nosotros. Roberto, te está escuchando, Danilo, para, bueno, también brindar una conclusión respecto a esta reunión que acaba de finalizar, ¿no? Roberto, buen día, ¿cómo te va? Hola, Danilo, buenos días, ¿cómo te va? Gracias por habernos atendido, ¿eh? Sí, no, no, no hay problema. No, presidente, che, no, presidente, porque renunció Pancho es un equipo, yo soy vice, bueno, a cargo porque renunció Pancho por problemas de él, pero siempre fuimos un equipo muy grande del Centro de Comercio y trabajamos todos muy juntos y esperemos que todo siga así, que armemos otro equipo y Pancho nos va a dar, seguro, ayuda desde abajo, así que trabajamos todos, pues siempre fuimos un equipo, no había ni presidente, ni vice, ni nada, siempre trabajamos un equipo. ¿No lo pudieron convencer de que se quede? Y bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Son problemas un poco, cada uno tiene problemas, a veces hay que atender más lo de uno, ¿viste? Son etapas de la vida y aparte, ¿cuánto le dedico? 11 años en el centro, todo. Él va a estar, lo vamos a tratar de convencer que siga desde abajo, pero ayudando no, pero estar siempre, no es fácil, después como presidente 8 años, es mucho. No, no, así trabajamos, no hubo ningún problema ni nada, es que, ¿viste? Uno se satura de las cosas y a veces hay que estar en lo de uno más tiempo, ¿viste? Es así que va a ser. Roberto, ¿qué conclusión sacás de esta reunión? No, fue muy positiva, porque, ¿viste? Esto comenzó por el problema de los gastronómicos, por el consumo de electricidad. Bueno, ¿viste que el consumo es alto, los costos no dan? Bueno, estamos en la realidad de la economía actual. Y fue positivo porque nos explicó bien, Ezequiel explicó todas las tarifas, cómo son las formas de economizar con las tarifas, porque vos tenés distintos niveles de consumo. Bueno, yo por ser un comerciante que ya tengo mucha experiencia, yo se le he dicho a los chicos muchas de las cosas que hay que hacer, y yo le pedí también a Ezequiel, le pedimos todo como centro de comercio, el tema de si un día no nos pueden traer un especialista para que nos indique cómo optimizar nuestros negocios, en el sentido de cómo mejorar el consumo, que contra eso, con la tarifa, acá no van a poder hacer nada. Sí, es positivo porque eso lo va a mandar a sus superiores, y todos tenemos que ir, nosotros como centro de comercio, todo esto lo llevamos a las cámaras todos, para que el consumo es alto a nivel actual. Sí, hablan, bueno, Ezequiel nos dice que no es tanto de lo que uno ve por los diarios, pero hay que ver. Y bueno, y mejorar ese momento. Lo fundamental es ir tecnificándonos y adaptarnos al mundo actual. Todo cambia a una velocidad, y tenemos que tener mucho cuidado, porque una simple, yo les decía el otro día a los chicos, viste, de los comercios, una cosa simple como es sopletear todos los equipos de las heladeras, una vez por mes, baja el consumo un montón. Y me escuchaban, uno que tiene muchos años de negocio y que le pasó y que se lo explicaron, y bueno, Ezequiel nos va a tramitar de traer un profesional que nos dé un curso para todos, para nosotros solo no, para la industria, porque estuvo Hugo Berchi por el tema de la industria, viste, de las pymes, y a todos nos va a venir bien, viste, para ir mejorando, viste. Fue muy positivo. Y después vino la intendenta también, que estuvo escuchando el problema, y bueno, vamos a ver. Ahora, Roberto, hay una realidad también con relación al tema de los aumentos y esto de, bueno, aprender o buscarle la beta para evitar el mayor consumo. Digo, si también la gente, uno no puede creer que es de alguna manera justificar los aumentos que el gobierno ha pretendido con relación al servicio eléctrico. O aceptarlos de alguna manera. No, no, y bueno, aceptarlo, nadie lo queremos aceptar, pero la realidad es que están, ellos te dicen que faltan. Yo lo que veo en la realidad de las tarifas eléctricas, muy posiblemente ellos tengan razón, pero también es que antes llegaron a darle mucho subsidio a las empresas y nosotros teníamos unas tarifas de electricidad mucho más baratas, pero también lo que yo veo que el gobierno no toma medida en bajar mucho de los impuestos que pusieron para ir pagando los subsidios. Te digo una sola cosa del comercio. Ingresos brutos. Yo recuerdo que ingresos brutos pagaba el 1% de ingresos brutos de mi facturación. Hoy pago el 4,5% de mi facturación. Y así hay pilas de cosas que si vos te ponés a pensar, yo que soy de muchos años, la tarifa eléctrica tiene razón en lo que pagaba en el porcentaje a lo que yo vendía antes y lo que pago ahora. Pero yo también, en ese momento, no tenía el ingreso bruto de hoy en mi comercio, no tenía los impuestos al cheque, no tenía los gastos de la venta que uno hace de la tarjeta de crédito, el IVA era la mitad de lo que es hoy. Bueno, lo malo está que te suban la tarifa y no te bajen los otros impuestos, porque vos empatarías. Porque para mí la política fue de hacernos creer que las tarifas eran baratas, pero nos ponían en el camino otros impuestos. Que no nos ponían a los comerciantes. Nosotros eso se lo volcábamos al pueblo, y se va a los clientes. Entonces lo estábamos pagando entre todos. Pero el problema es que ahora no te bajan los impuestos y te suben las tarifas. Bueno, ahí hay un clic que dice que la van a bajar a las tarifas, vamos a ver si la bajan. Porque lo que pasa siempre es que el Estado se ha hecho tan monstruoso que cada vez sacan de todos lados. No es fácil. No sé, porque uno no es economista. Yo por lo simple que veo, la tarifa sí, tiene razón, pero antes no había impuestos. En definitiva, a nosotros nos están sacando mucho más dinero con los impuestos que lo que era la tarifa sola, ¿viste? Porque antes no pagábamos muchos impuestos. Y bueno, no sé cómo hablarlo eso, ¿viste? Bueno, en concreto entonces, digo, la reunión deja en claro que van a recibir el asesoramiento de EDEN y se van a revisar los casos puntuales. Sí, eso sí, los casos puntuales se van a hacer. Sí, la tarifa es una... Él dice que la tarifa no va a ser tanto como hablan de un 60%. En sumado todo va a llegar a un 34%. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Y difiere mucho la diferencia de categoría. Porque vos, suponete, ahora no recuerdo bien, pero si gastás 1.000, tenés un costo. Vos gastás 1.001 en un comercio, ¿viste? Claro, y la factura cambia totalmente distinto al importe. Y también, capaz que nosotros tenemos que aprender a usar esas ventajas que te da la tarifa. Porque a veces, ¿viste? Sería una cosa de... Porque a veces vos tenés un consumo, ponéle, que se llega a 1.050 y vos decís, bueno, optimizo los artefactos, tengo un negocio para una heladera o pongo junto otras cosas, ¿viste? Y entonces hago así. Hay mucha diferencia entre un consumo y saltar de tarifa. Ahí sí. Y en las casas de familia también. Vos tenés una tarifa hasta un consumo y vos saltás uno y ahí saltás mucho. Hay veces que vos lo podés economizar. Ahora si no es mucho, no. La diferencia, ¿viste? Eso hay que ver cada uno el nivel de consumo. Pero una cosa... Yo, personalmente, para mi negocio, escuché varias cosas que ahora me voy a poner a estudiar si no lo puedo bajar. Porque, viste... Con esto no va a decir que la tarifa... Que está bien lo que sube. No, no está bien. Pero también dentro de todo lo que sube tenemos que nosotros aprender a consumir, me parece. Te dejo un saludo. Gracias por habernos atendido. Bueno, gracias. Muy amables. Gracias. Allí estaba también Roberto Rivadeneira, miembro del Centro de Comercio, hablando con nosotros. No sé, Marcelo, ¿qué más tenés ahí? Si te parece, hablamos con Ezequiel Mosquera, que tenemos aquí en oficina, también esperando, guardando. Vemos para actuar la nota con él. Dale. No sé, vamos a hablar con Ezequiel. Le agradecemos a Roberto. También habíamos esperado. Vamos a golpear la puerta. Estamos en vivo, ¿eh? Ya, pasamos. Bueno, vamos a ver, bueno, también la conclusión que tiene Ezequiel Mosquera para brindarnos, digo, después de la reunión. Un minutito, guardamos, venimos, si quieren, volvemos al piso y nos atiende el gerente de Edén. Muy bien, gracias, Marcelo. Perfecto. Las conclusiones de la reunión, entonces, allí en Edén con las autoridades, con la Cámara de Gastronómicos y con Edén, tema que estamos siguiendo desde esta mañana.